En un baile te conocí Me pegaron los hijos De Quinto Mario Edson Tu amor Erika El Duchis Megabatos de Spock Roy Una vez Una vez que Un éxito de sonido fantasma Meli Payasa Forever Hacicco Voy a enamorarte El famoso Darío Jr. Másquez Amar, Vicky, Libertad, Puebla Esa noche, organización de Exit Boys Tenemos un bien impresionante Voy a enamorarte Que se hagan las ruedas Solo los mejores bailadores El Cuco Choy Quilo Martillo San Andrés Y Tramacán Amigos de Volcanes Donino Rinacea Fernández Estéreo Digital Producciones Caballito Poblano Silva La hermosa Meche Llegaron los desatélites Una vez Llegaron los colonieros Inseparables ponemos a cantar El famoso Pukis Don Lucas Marras 1-6 Para conquistarte El Percher, Cynthia y Farra Quiero el acordeón Hermanos bandaban los más bellos Dux y Gutiérrez Llegó el famoso Wix Olímpico Internacional hasta el cielo Chucha Ponce Chucha Ponce El Bailelo Perro de Fox De Miguel hasta el cielo Llegó el sonero del barrio Y el Borinquén Y el famoso Cebollas El rey de los business Brother Milana Sensory Samorna Pequeña Zoe Chica Cheye Sandy Vicky Tirulina Llegaron las chicas Gol El señor Chepes Manolo de la Pongublar Viviana su amor Dizgo Marimo y Oxijo Estábamos somando La mana de MTB Chiqui Ripa Nino Johnny Topo Osa hasta el cielo Prince and Boy Sonido en Juárez Bailes y sonidos Saganelco Megabatos Toda la banda de La Margarita Vázquez Margarita Vázquez De hecho a la banda elegido Y con la reina sonidera Brena Tep T Retras tú quieres Más chingón Saludos perros Niños hermanos En un baile 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 Con sentido y fan de estos lucas chúndanos, M207, el Mataviequitas, Ojo Bonito, Anacona, Danny Goose, Se oye a la guitarra, hermosa Luli, Manamazo, Polis 13, niños ponentes, Perros de Boxa, Los Keys, Mi compadre Luquistar, todos están técnicos, José Donado, la chica colosa, David Malditos Kipi, Rubén Kipi Manía, Llegaron los billeteros de Angelópolis, Páseme mi cachito, Páseme el de la suerte, Balleta Fonefe, Manicomaneo Chico Plus, Horro de la 13, Donado, que es nombre, CNV de Bainaria, licenciado.